Como el agua del rocío de esa linda que se muere por verte Como espuma de las olas que golpean cada parte de esta realidad Como arena del desierto de tu cara cuando me dices que no quieres verme Como trece gatos negros deseándome tenerte Como un barco a la deriva naufragando con el aire de tu boca Cuando parte de mi parte puede que yo sea parte de esa roca Que me quema tu mirada fría y dulce cuando menos me lo espero Esperando que se hunda de una puta vez el miedo a decirte que quiero Que quiero, que quiero, que quiero Son mis ganas de vivirte las que hablan por mí Son las puertas de este corazón abierto Y que no cabe en mi maleta si me tengo que ir Pídeme la vida Pídeme la vida Y que la tengo para ti Para ti Y nos quedan pasos blancos dibujando con la mano un recorrido Sin saber a dónde vamos, pero siempre, siempre dibujándolo contigo Que por más que quiera yo me ven en el brazo medio lleno de labio Siempre llegan recordándome que estás en este labio Son mis ganas de vivirte las que hablan por mí Son las puertas de este corazón abierto Y que no cabe en mi maleta si me tengo que ir Pídeme la vida Pídeme la vida Pídeme la vida Que la tengo para ti Son mis ganas de vivirte las que hablan por mí Son mis ganas de vivirte las que hablan por mí Son mis ganas de vivirte las que hablan por mí Son las puertas de este corazón abierto Y que no cabe en mi maleta si me tengo que ir Pídeme la vida 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 Que la tengo para ti